Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Están divertidos estos vídeos, eh, gente? ¿Dijaradu se llama ese instrumento, gente? Es un instrumento italiano. Que es en plan... ¡Wow! Es una rompera súper grande. Creo que sí. Dijaradu, algo así. Intro, not phone. Va a tratar mucho intro, papá. ¿A que sí, crook? Claro, como tienen a eso. A ver, en ese osito que tienen en escondida. A mí, tengan más habla. Ya. ¡Oh! Es un imbécil, bro. ¿Qué cojones? Es un drogadito. O sea, literalmente hay 10, 15 personas aquí y nadie vigila que no se meta nadie, tío. What the fuck? Mete un cuñazo en la cara, te lo digo. Te digo que antes ha salido uno exactamente igual, pero uno con una moto pasando con una moto por ahí, ¿sabes? Madre mía. Eso en España no pasa, ¿eh? No, acá tampoco. Acá te pegan un puño en la cara. A ver, es que no es mal, ¿sabes? De hecho, tienen... Vaya, la zona para que no entre nadie, vaya. ¡Oh! Mira cómo sueña. O sea, mi perra es así igual, ¿eh? Mira el silo, tú, cómo vas a tirarlo. Buenas, la vaga. Welcome, welcome. Bienvenido. O bienvenida. Tíralo, tíralo. No, unos minutos más tarde. Bajar encima de él. ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Eso es una... Esto de humo o algo, ¿no? Piquero. ¡Ah, no, alta voz! ¡Qué mala gente, tío! No sé. ¡Hostia! ¡Ela iguana, tú! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué guay, verdad, eh! Por ahí dicen que te gustan las chicas malas. Yo sabía que los iba a joder, ¿entendés? Sí, no es mal. Y yo soy mala para todo. ¡Arta! Mira cómo ando por media barra. No creo más. No creo, no creo. No, a ver. ¡Pues! ¡Ah! Mira qué complicado pasé eso, ¿no, gente? ¡Joder! Pasé de modelos, maravilleles. Justo iba a preguntar que a quién le iba a dar gracia, o sea, a dar risa a esto y justos a rellenar cosas, en realidad. ¡No, no, no, es porque eso! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira a este chico ahí! ¡Mira, 30 segundos después de escuchar el karate. O se cae o le pegue una patada. ¡Ah, guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Hola! ¿Te gusta uno también? ¡Ahí vas! ¡Hostia! ¡El búfalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy perdida! ¡Oh, Dios mío! ¡Está venido de aquí! ¡No dame de eso! ¡Tomaco! ¡El mal está cagado! Sí, sí, sí. ¡Es que no hay que tomar! Un búfalo no se puede morder, bro. Morder no se puede, pone una cornada así, ¿eh? ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Hostias! ¡Oh! Yo, sinceramente, tengo una cacatúa esta así y... ¡Qué miedo, ¿no? ¡Hostias! ¡Es guapo, tío! ¡Estoy empieñado! ¡Sí, sí, es guapo, tío! ¡Hostias! ¡Son los mejores! No se da cuenta que estaba... Estaba Freddy. ¡Guau! ¿Será que iba a saber quién en la cabeza, tú? ¡Ah, la tele! ¡Qué guapo, tío! ¡No se ve yo qué pasaba eso! Tiene toda la lógica en verdad, ¿no? Pero... ¡Qué guapo, el men! ¡Lo están en mal, lo están en mal! ¡Sí, sí! ¡No se ha desconectado, ¿sabes? ¡Ah! ¿Estás en tu perro o estás feliz de verme? ¿Qué? ¡Ada! ¡Ahí va el perro! ¡Oh, hostias! Que salen Hostia, estás con directo haciendo ruido, ¿no? Wow Joder, la toca nada más, ¿sabes? Madre mía, pues eso ya para cortarlo Hay que caer dentro, tc Esto es una cámara real, ¿eh? Van a abrir a ver a quien cagando o algo ¡Hostias! ¡Qué fuerte, tú! ¡Hostias! Hostia, estabas escondido, tú ¡Qué fuerte! Está bien Lo malo que se lo cargue, ¿no? Pero bueno Hostia, de frente, tío Nunca me ha gustado que hagan eso Nunca me ha gustado ganarse los perros, tío En plan que Meta ahí con la lengua la gente No sé, tío No, güey, tiene que ser mentira, ¿no? No, no, tiene que ser mentira El boss board Lo voy a cambiar ahora Mientras ha dicho Ah, no, tiene que ser mentira Coño, es que no me ha dejado cambiar los Las caps O sea, los Vale, ahora sí lo quita ¿Eso es un túnel? No me lo creía, what the fuck Es buen truco, en verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Hostia, sales al culo en la suela ¿Cojones? O sea, ¿no? ¿Ha pensado en serio que podía romper la mesa que era de cristal? ¿Eres claudrofóbico? La verdad es que no, Rothschild, no La verdad es que no Hostias Vale, te muestra como la servilidad que... Bueno Una servilidad de TC Toma, chucho Cállate la boca Madre mía Cortina de Petro Esto es Brasil, me imagino Madre mía, cómo va el coche, tío Ah, este lo hice yo, gente Puedocito Se ha equivocado de lado, tío Se acaba, ¿no? Está como puto vídeo, eh Están chulos, tío Millionen fútbol, tío